Buenas, me llamo Domingo Palacios Ceña y junto al profesor Román Marconot vamos a ser los profesores de la asignatura Introducción a la Educación Física. En esta asignatura vamos a intentar dar los fundamentos y las bases para enseñar educación física en el medio escolar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar documentación original, capítulos, artículos, vamos a utilizar guías en PowerPoint, vamos a hacer videoconferencias y también vamos a utilizar videopíldoras. Siempre vais a poder contar con nosotros a través de los foros y del correo electrónico. La evaluación, ¿en qué va a consistir? La evaluación tiene tres partes, un examen teórico online, grupos de acuerdo, trabajos grupales y después una prueba práctica presencial. En caso de plan de contingencia relacionado con el coronavirus, esta prueba práctica presencial podrá cambiarse a una modalidad online. Simplemente quiero recordaros que es muy importante que antes de comenzar la asignatura reviséis la guía de estudios y la guía didáctica. De todas maneras estamos a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta y duda. Un saludo.